¡Suscríbete! 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 Una gran cantidad de gente que se le cuenta si me daba de sí. Lo esperaba. ¿Verdad? ¡Suscríbete! Nos preguntan para Lester Martínez. Ahora vendrá otra pelea. Ya su promotor está hablando de otra pelea. Solo quiero seguir entrenando. Seguirte esperándome fuerte. Para las siguientes peleas, seguimos dañando con este título mundial. A los boxeadores que tienen tus aspiraciones... Ahora vemos a su mamá. Ahí está con su papá también Lester Martínez. Y sigue rodeado por toda la prensa guatemalteca. Porque esta victoria es histórica. Ha ganado Lester Martínez. Primera ocasión. Así que qué buena victoria. Viva Petén. Tanta gente que nos sigue mandando. Les agradecemos mucho. En un round te vamos bien. Aunque no lo escuchan, pero... Estamos un poquito menos. Nos dividimos la reja. Bueno. En 10 minutos, la siguiente pelea que es por el título. La siguiente pelea. Les anuncio la pelea. ¿Qué le decís a Guatemala? Muchas gracias a Guatemala. Alexander Popoye Mejío en Nicaragua. Contra José El Pinguino Rojas. Por el título. ¿Tú daste en algún momento de poder ganar o perder esta pelea? ¿Tú daste en algún momento de poder perder esta pelea? No, claro que no. Para eso me estaba preparando fuerte. Y si hubiera ganado, si hubiera perdido. Creo que nunca se pierde porque siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo. Y pues hay que prepararnos para lo peor. Esperar lo mejor. ¿Qué es la enseñanza que te deja esta pelea ante Mayorga? No. Es un poco diferente pelear con un ex campeón. Alguien que creo que se había retirado. Pero la pegada no la pierde. Y seguimos ahí siempre. ¿Qué te dijo Mayorga cuando terminó la pelea? Muchas felicidades. Pegadas muy fuertes. Te pedí alguna disculpa. La peor pelea no es que está en el boxeo. Como dicen. Antes de subir una pelea somos en el lejos de la pelea. Ya. Es un hermoso. Ya. Muy emocionante. Ya le puedo hablar. Jajajaja. ¿Dónde fue la ventaja? En ningún momento. Siempre tratamos de poner al reto. Para preparar una pieza con el reto. Para preparar una pieza con el reto. Si se hayan muchachos con el reto. Ya fue tan nervioso. Con el reto. 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 ¿Mandaste en ambulancia a Mayorga entonces o no? No. Lo vamos a perdonar. A ver como lo quiera. Ya. Contanos un poco de tu traje. ¿Quién te ayudó a confeccionarlo? ¿Y cómo lo escogiste? Sí. Los compañeros. Hablaron con un compañero. Un compañero. José Tito Virre. Que yo no esperaba que me lo fuera. Hacer así. Bastante. Que ya. Un típico acá de Guatemala. Ya. Para llegar a algunas cosas. Está muy bien. ¡Ap! De no te quierołęahicamente. ¡Es perdón que ahora! De no te quieroes. Amérez. Amérez.